Hola amigos, estamos aquí con un nuevo video, esta vez de Free Fire otra vez Amigos, ya sé lo que le pasaba a mi bocina, era la funda La funda que tenía mi bocina, bueno, no sé qué le pasaba Pero ahora que le quito la funda, funciona bien Bueno, es la primera vez que descubrí Y vamos a ver si puedo jugar bien esta vez La vez pasada no se oía muy bien y fallaban mis manos No podía Bueno, falta luz En esta vez estamos solos contra dúo Mi amigo no pudo jugar Aunque sí siento que a veces se me trabo un poquito Pero ya ustedes se darán cuenta A mí me gusta mucho esta segunda arma porque es muy precisa Siento que se me traba Tenemos gente aquí atrás, amigos Bueno, ahorita Justo ahora Mi amigo está grabando Un video Está jugando una partida Creo que ya lo mataron Pero Está por ahí Vamos por el token Cambiamos por esta De hecho De hecho ahorita está conmigo Por favor, amigos Den like a este video Para yo poder seguir subiendo más Bueno, aquí Me está acabando la batería Y si quieren que juegue con ustedes Solo Déjenmelo en los comentarios Y Ya veremos Así puede También Estaré transmitiendo en vivo Enimo TV Para que den que seguirme Para que den que seguirme Para que den que seguirme Creo Creo que está Justo aquí arriba Salió 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 No, amigos Me acaba de matar No También recuerden Que estamos sorteando Unos audífonos gamer Para el que quiera Solo necesitan suscribirse Y darle like Bueno Esto fue todo por hoy Hasta la próxima